En el Festival de Música Andina, Colombiana y Sacra de la Perla del Fonse estuvo presente Diana Hernández, reconocida artista sangileña, orgullo de esta región. María Mulata es un hombre artístico y es digna representante de la música tradicional. Está nominada en los premios Nuestra Tierra, en la categoría Mujer Raíz de Nuestra Tierra, junto a Goyo, Andrea Echeverry, Duina del Mar y Farina. Invita a los sangileños a darle su voto de confianza, pues virtualmente la gente puede elegir a la ganadora. Pues nada, aprovecho para invitar a todos los sangileños a que apoyen a una sangileña en este certamen y que puedan votar y entrar a la página www.premiosnuestratierra.com y votar por Mujer Raíz de Nuestra Tierra, María Mulata, que está al final. Es muy fácil votar. Como se aprecia en la pantalla, se puede ingresar a www.premiosnuestratierra.com. Se desplaza hacia la parte final y se busca la categoría. Una vez ingresando en la sección Mujer Raíz de Nuestra Tierra, se encuentra el nombre de las nominadas. Ahí se puede votar por María Mulata. Que es la artista que representa al folclor dentro de las que están ahí, ¿no? Y el premio es Mujer Raíz de Nuestra Tierra, que ya de alguna manera el folclor se pone en el servicio de la música comercial y eso me parece fabuloso porque el folclor tiene que estar de moda. Ustedes, por el apoyo que siempre me han dado acá en mi tierra, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo puedo decir que sí. Gracias.